Y bueno gente, en esta ocasión hemos querido venir al Centro Educativo Básico General La Siesta. A conocer y ver un poco la situación que viven los chicos, cómo estudian y por supuesto Ricardo, nosotros no nos hemos querido quedar atrás y hemos traído nuestra donación a ayudar un poco, a dar nuestro granito de arena. Así es, este es un plantel que tuvo una situación durante mucho tiempo por la presencia de palomas, estuvo deteriorado y demás y eso afectaba a la comunidad educativa. Ya han reabierto sus puertas, están brindándole ese trabajo a la comunidad y nosotros vamos a aportar un granito de arena. Vean con nosotros, vamos a conocer el Centro Educativo Básico General La Siesta. Me cuento con las profesoras Olga de Pérez y Damari Brenes, quienes son la directora y subdirectora del Centro Educativo Básico General La Siesta, en donde nosotros pues hemos tenido esa visita el día de hoy. Profesora, sus palabras sobre esta visita y esta donación que hemos traído. Bueno, la visita, muy agradecida ante todo al Canal 21 por tomarnos en cuenta, no solamente esta vez, nosotros tuvimos una participación en un programa muy bonito de ustedes con un estudiante de nosotros que no quedó mal, gracias a Dios. Y cuando recibí la llamada, de verdad, y me dijeron que era para unas donaciones, se lo agradecemos porque todo es en beneficio de nuestros estudiantes, lo más importante. Y el trabajo que ustedes hacen es muy loable y de verdad que se les agradece. Muchas gracias. Y a ustedes también. A ver, la utilización de todos estos recursos, de estos libros y de vestuarios también para nosotros. Ok, se les agradece, pues estamos en un lugar donde los recursos son pocos para los padres de familia y el tener una donación de libros y de uniformes, wow, se los agradecemos de todo corazón y sé que toda la población estudiantil, padres de familia y docentes se los va a agradecer. Muchas gracias. Y bueno, este es el salón de la biblioteca donde los directores del Centro Básico Educativo La Siesta, Centro Educativo Básico General La Siesta, van a guardar las donaciones, los libros y los cuadernos que les estamos trayendo para los niños. Vean. Y bueno, esto fue parte de la jornada donde acá en NEXT hemos querido dar nuestro granito de arena al Centro Educativo Básico General La Siesta, donde muchos profesionales hacen el esfuerzo de educar a todos estos niños, Ricardo. Así es, formando los hombres y mujeres que sacan adelante a nuestro país en el futuro. Bueno, esto es Conexión acá desde el Centro Educativo Básico General La Siesta. ¿Sí o no, niños? ¡Sí! ¡Gracias!